México considera que vivimos una coyuntura en la que tenemos las herramientas y oportunidades para construir un clima favorable para alcanzar mejoras tangibles en materia de paz y seguridad. Como en pocas épocas de su historia, el Consejo trabaja por lograr el consenso con base en la negociación y en el marco del derecho internacional. Igualmente, debemos seguir impulsando el respeto del andamiaje jurídico internacional, asegurando el cumplimiento de las decisiones del Consejo y haciendo frente a la impunidad, en particular, sobre violaciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Durante nuestra participación en el Consejo, hemos puesto particular énfasis en el impulso de la solución pacífica de las controversias, la diplomacia preventiva, el respeto al Estado de Derecho, así como la transparencia de los métodos de trabajo del Consejo, todos ellos necesarios para avanzar en la mayor eficacia de las capacidades de este órgano. México se ha pronunciado desde siempre por la solución pacífica de las controversias, y mantiene su convicción de que el fortalecimiento genuino del papel de la organización en el mundo depende en gran medida de que sea realzada la vigencia del capítulo sexto de la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, en 2009 convocamos a un debate en el Consejo de Seguridad sobre la mediación y la solución pacífica de controversias. La prevención y atención posterior de los conflictos debe seguir siendo uno de los objetivos primordiales de la organización, atendiendo sus causas de forma integral y a largo plazo. Como miembro electo del Consejo de Seguridad y también desde la Asamblea General, México seguirá contribuyendo a la generación de condiciones de estabilidad y paz duradera a nivel internacional, como lo hemos hecho desde la fundación de la organización, impulsando sus acciones bajo los principios de la transparencia, democratización y rendición de cuentas. Gracias. 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 Gracias.